En realidad el objetivo que tiene este encuentro de estudiantes por grado son básicamente dos. El primero es que los estudiantes puedan hacer difusión o puedan entregar resultados de las investigaciones que ellos vienen trabajando dentro de los programas de magisterio o doctorado, que imparte tanto la Universidad del Bio Bio y este año en especial también tenemos participación de otras universidades. El otro objetivo también es generar una instancia de encuentro entre los estudiantes de posgrado, los académicos y los investigadores, de tal manera que se puedan visualizar problemas que quizás son comunes a distintas disciplinas pero que se están abordando de distinto punto de vista. Bueno, el propósito principal de esta charla fue hablar de la línea de cofinanciamiento de interés público debido a que como era una charla para la escuela de graduados y había una gran cantidad de investigadores digamos en esta ceremonia. Nosotros lo que queríamos acercar era esta línea al área de la investigación. El porqué es porque esta línea tiene un eje principal entre privados, digamos, instituciones públicas y investigadores. Gracias a las investigaciones, los trabajos que hemos podido desarrollar aquí en la Universidad, nosotros hemos tenido la oportunidad de darlos a conocer tanto de forma nacional e internacional participando en distintos congresos en el cual pudimos compartir nuestros conocimientos y aprender de lo que está ocurriendo hoy en día de manera internacional. Sacar ideas y en el fondo ver y darnos cuenta que nosotros estamos inmersos en ese mundo y que podemos aportar. La investigación es la actividad que mueve al resto de las universidades. La investigación te permite hacer una docencia de calidad, por ejemplo, una docencia excelente. Si bien no es la única condición para hacer docencia de calidad, pero la investigación sí te ayuda mucho a entregar a los estudiantes conocimientos que hoy día están de punta. Y por otro lado también la investigación te permite vincular a la universidad con el medio externo, a través de proyectos, por ejemplo, a través de fondos concursables, como estaba mostrando recién en la charla. Ahí tenemos dos líneas que a mí me gustaría invitarlos en el fondo, que es la de transferencia tecnológica y la de interés público, que se acercaran, digamos, a los directores de Pogrado, que plantearan sus inquietudes y quizás más adelante tener un proyecto de la Universidad del Bidoío cofinanciado por INNO. Dada la importancia que tiene para la universidad la investigación, y el posgrado, y dado que la investigación se nutre de estudiantes de posgrado, entonces hemos generado este encuentro de investigación como por tercer año consecutivo.